El Dios que en Cristo hoy cuenta con nosotros para continuar su misión y ser fieles a enviados suyos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Es el de quien se ha escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Les aseguro que ningún hombre más grande que Juan ha nacido. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Al igual que Juan el Bautista, esta figura tan señera que nos ayuda a vivir el tiempo de adviento, también cada uno de nosotros, desde el bautismo, asumimos esta misión profética de enviados. Somos los mensajeros que vamos muchas veces a preparar los caminos para Dios en una primera evangelización, reconciliando a personas que están distanciadas de él, heridas y dañadas por la iglesia. Quisiéramos asumir con renovado brillo esa tarea de verdaderos enviados, que no hacen lo que a ellos se les ocurre por sí mismos, sino que son fieles a los designios de Dios. Constantemente quisiéramos nosotros también poder renovar esa humilde súplica. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, ¿cómo puedo ser más fiel a la misión que tú me pides? ¿Qué significa hoy día ser un enviado, una enviada tuyo? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo nos anime como sus enviados en el mundo.